¡Gracias por recibirnos en la casa del campeón del fútbol pico! ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué ha pasado México y a la cual ha llegado justamente el último partido frente a Costa Rica? Nada, con la necesidad de ganar y de sumar tres puntos, a ver si le alcanza para el repechar. Creo que México ha pagado caro el no saber o tal vez que sea nuevo el tener tantos jugadores en el estrafaro porque ya lo pagó en la eliminatoria hacia Sudáfrica y ahora lo está pagando más caro todavía. Entonces hacer microciclos como los que está haciendo ahora el Buse creo que son buenos y le vienen bien y me parece que el Buse va por ese lado. ¿Puede ser una ventaja, una desventaja recibir a una selección mexicana que va a llegar con esa necesidad de ganarlo? Puede ser una ventaja si la sabemos aprovechar. Creo que el estilo de Costa Rica va a prevalecer. A México le va a dar la iniciativa, necesita tomar la iniciativa para ese partido, pero sí creo que puede ser un partido de doble filo, de doble filo para ambas selecciones. Aunque Costa Rica ya está calificado, pero siento que México también está acostumbrado a jugar este tipo de partidos y creo que México va a calcular. Y si algo hay en el fútbol mexicano son buenas calculadoras. ¿Para el jugador de Costa Rica es un lindo escenario ver a México en esta situación el día 15? Pues para mí particularmente no. Para mí no. Yo sé lo que representa que México no vaya a un mundial. Para el área, no solo para México, representa muchas cosas. Entonces yo siento que un representante como México en el mundial nos vuelve más fuertes como zona. ¿Por qué nos han dado plaza y media? ¿O por qué ha crecido la cantidad de plazas que nos han dado? Por las presentaciones que se han hecho los equipos del área. Entonces yo siento que México es un candidato que siempre tiene que estar ahí en el mundial. ¡Gracias!